Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar de luz, verte partir un luz Fuiste tú De más hasta decir que es hora decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparecen Así se disfraza el amor Para su competencia, aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estucada fuerte Nada más que decir solo queda insistir Dile Fuiste tú La luz de año Con el barrio Con el barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparecen Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estucada fuerte Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Nada más que decir solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparecen Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estucada fuerte Nada más que decir solo queda insistir Fuiste tú Oh, 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 oh